de la palestra con el Cine de la Cine de García en la escuela de Senada y en la escuela de Prenque en el que es como este tipo de seco ¿por cómo? por el enteo ¿el agua? no, por el agua ¿qué? ¿y tú sabes? por el plástico hecho daño la pasta y el enteo y luego la pille y después el copilico y el mal era tirándose es la especie de seco de plástico Gracias por ver el video.